25 años potenciando la presencia de internet de grandes empresas de la región. Soho, desarrollando experiencias. Publimetro, el diario número uno de Chile, en los principales puntos de la ciudad y en Publimetro.cl. Vida Alcaline, Agua Alcalina Premium, PH 8.0, desde Limache para toda la quinta región. Un lujo de agua. 45, Vai Director, atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante, atrevido y sustentable. Y Bite Me, las mejores hamburguesas. Búscalas en Apoquindo Terraza Omnium y próximamente en Terrazas Mall Place Gaña. Presenta Sin Filtros. Ricardo, te quiero pedir que por favor muchachos, les quiero pedir que no aplaudamos ahora. ¿Me puedes bajar por favor la música? Pero 100%. La verdad que quería arrancar este programa de otra manera, pero voy a tener que hacerlo de esta otra forma. Traje algunos puntos anotados porque no quiero que se me quede nada en el tintero. Lo primero, contarles que Sin Filtros es un programa de actualidad, de contingencia, de debate, de debate de ideas con argumentos. Es un programa periodístico. Lo segundo es, Sin Filtros, una de las gracias, las características que tiene, es que sabe recoger, tomar la sensación térmica, lo que está hablando la gente, los temas de interés y traerlos al programa de televisión. Y tercero, dejar muy en claro que este programa, por ningún motivo, ha intentado alguna vez pautear algún entrevistado, censurar algún entrevistado o invitado. Y de hecho, siempre nos preocupamos de que hayan distintos sectores representados en el programa. Y le voy a preguntar a René Naranjo. René Naranjo, ¿alguna vez usted, nosotros lo hemos pauteado, lo han pauteado, lo han pedido, lo han silenciado en algo? En absoluto, hola, buenas noches. En absoluto, no, y el día que eso ocurra yo me paro y me voy. ¿Fabiano, usted? No, a veces se interrumpe cuando uno quiere desarrollar ideas. Pero nadie lo ha pauteado ni le ha dicho nada. No, pauteado no, obviamente. Creo que mi intervención es tan clara señal de que no soy pauteado y que hay libertad de expresión en este programa. Perfecto, ahora me puede poner la música y quiero partir como sí pensaba partir el programa porque estamos felices. De verdad, estamos contentos, tenemos un millón de reproducciones de manera orgánica en cada capítulo, más de 12.000 personas conectadas en línea. Estamos llegando a todos los televisores, a todos los dispositivos. Y hoy tenemos un programa que a mí particularmente me encanta, sobre todo este tema. Y no sé si tenemos, no sé si tienes el video o tienes una fotografía, Eugenio. ¿Qué tenemos? Ah, perdón, perdón, presento a mi gente. Pancho Rego, ¿cómo está? La camisa, tonos rosados. Sí, un poquitito ahí me voy jugando, pero hace frío, hay que decirlo. Ya estamos bien heladitos, entonces la chaquetita ya va obligatoria. Me encantaría andar sin chaquetita, pero estoy viejito ya, mi edad ya no se mueve. ¿Cuánto tiene usted? Lo suficiente como para estar sentado en este programa. 35 años, amigo, a la puerta de los 36. Perfecto. Más de 10 años campaña. René Naranjo, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Aquí dispuesto a debatir, por supuesto, a recibir todos los comentarios también posteriores. que se emiten en redes sociales, pero sobre todo los que están escritos con altura de mira, porque hay muchos comentarios amenazantes, mala onda, no, queremos debatir, queremos debatir bien, queremos debatir con ideas, expresarnos bien, seamos también respetuosos de lo que estamos construyendo como sociedad. Así es, René Naranjo, todos los días trending topic, ¿no? Lo tienen como caseros, ¿cierto? Esa es una cosa, uno agarra el teléfono, oh, Naranjo. Magdalena Miller, ¿cómo estás, Magdalena? Mucho gusto. Bien, pues quiero aclarar, porque usted no me preguntó, Gonzalo. No le pregunté, sí. A mí nadie me ha pauteado tampoco, no acepto ninguna pauta, así que no tengo ni un problema estar acá hoy día de nuevo en un nuevo debate, en toda la buena onda, porque aclararle a la gente también, que acá hay muy buena onda en el panel, nunca una pelea posterior, todo acá queda lo que pasa en el estudio, queda en el estudio. Así es, nos gusta debatir, nos gusta discutir con alturas de mira, le hace bien al país, le hace bien a la democracia. Don Fabián, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Echa de menos estar. Echa de menos, ¿cierto? Como siempre, aprovechar el espacio, cuando uno siempre lo hacemos al principio del programa y mandarle un fuerte saludo a las y los trabajadores. A ver, a ver, ¿necesitas música especial o no? No, al contrario, un fuerte saludo a las y los trabajadores de Integra Médica, de Concepción, que se tuvieron que movilizar porque el agobio laboral, el acoso y el abuso existe hasta el día de hoy, así que un fuerte saludo y vamos que se pueden ganar todas las demandas. Hoy, uno de nuestros invitados, señoras y señores, distinguido público, es Eduardo Cretón, licenciado en Ciencias Jurídicas, electo por la región de la Araucanía, obteniendo la segunda mayor votación en el Distrito 22. Estudió Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y es uno de los convencionales más jóvenes, ¿o no? Hola Gonzalo, sí, el más joven, al menos del sector que nosotros representamos. Ah, el más joven, perfecto. ¿Qué edad tiene? Un bebé. Un bebé, un bebé. Y a este sector, ya tuve el placer de estar conversando con Iván Camatines, María José Hoyarzún, profesora de filosofía, me encanta la filosofía, pero no la entiendo, la verdad. Feminista, activista y política del Partido de Revolución Democrática, convencional, constituyente, Distrito 7. ¿Cómo está María José? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación, encantada de poder debatir. Estamos en momentos políticos importantes y relevantes en nuestro país y lo importante es que podamos solucionar nuestras diferencias a través del diálogo y la conversación. Perfecto, arrancamos el programa, pero quiero que me muestre el tiro. Póngame la foto, póngame la foto, foto que ha estado generando polémica. Esta polémica partió el fin de semana, yo creo, y se ha extendido. El primer argumento que se dijo, que fue para la risa, fue no hay aforo para invitar a los... Es que es muy chiquitito el Congreso. No, no, como escuchó. Ah, es muy chiquitito. Es muy chiquitito el Congreso, no caben todos. No caben. Bueno, dijeron, no hay aforo para invitar a los expresidentes. ¿Tienes otra o no, Eugenia? ¿Tenemos otra? ¿Uno más ahí, Gonzalo? Hay una más, parece. A ver, es que no te escucho muy bien, pero parece que tienes una más, ¿o no? O me quedo con esta. Me quedo con discusión en que algunos dicen que no pueden venir los expresidentes, que están descartados, que no hay aforo, que hay que pensarlo, que ahora Camila Vallejo dice que sí, que tienen que ir. Se está terminando de definir eso ahora. Pancho Rego. Malco, amigo. ¿Cómo vamos a analizar este tema si no realizando una crítica a esos constantes desagradios que ha tenido la Convención Constitucional, con la tradición constitucional chilena, con nuestras autoridades? El no invitar a expresidentes de la República a un evento en donde se entrega un borrador de texto constitucional es una nueva ofrenda, o sea, una nueva ofensa que se realiza a nuestras autoridades. Y yo lo ligo mucho con otras situaciones que han pasado al interior de la Convención. Recordemos la intervención del himno nacional, el primer día de instalación de la Convención, lamentablemente, por esa labraña que interrumpen y los altercados que hubieron con Carmen Gloria. La no presencia de la bandera chilena en las reinas de Huanchaca, cuando se hace entrega semioficial del borrador ya en sus 499 artículos. Entonces, son hechos que lamentablemente se van reiterando dentro de esta Convención. Nosotros en algún momento tuvimos que incluso pedir, desde la bancada de Chile Vamos, que se pusiera y cizara la bandera chilena junto con el resto de los pueblos originarios, porque no se había hecho. Porque parece que hay ciertos sectores de los que no les gusta mucho la bandera, que es una bandera que nos tiene que unir y que tiene que ser un símbolo de unidad. Entonces, yo espero que la Convención recapacite, espero que la Mesa Directiva recapacite y le hago un llamado a todas las autoridades, y que finalmente el día de mañana tengamos ya una invitación concreta a los expresidentes de la República, porque un hecho tan institucional como ese tiene que ser avalado, al menos respetando la institucionalidad chilena vigente y a nuestras ex-autoridades. María José. Mira, la verdad es que yo creo que es interesante que vayan los y la presidenta o las ex-presidentas. Creo que deberíamos intentar que se incorporen a esta ceremonia republicana, por lo menos la posición nuestra es que estén. Ahora, eso no quita el conflicto que pueda generar en la ceremonia la presencia, por ejemplo, de una persona que violó los derechos humanos, sobre todo en la época del estallido social, que genera, verdad, muchas resistencias por parte de un montón, de una parte importante de la ciudadanía. Entonces, a mí me preocupa en el fondo la seguridad de la ceremonia. Me imagino que se irán a tomar todos los recuerdos en el caso de que asistan los expresidentes, pero yo creo que más allá de la polémica, creo que hay que enfocarse en si acaso la presencia de los expresidentes va a generar un conflicto mayor o se van a tomar finalmente la ceremonia y no van a ser lo que estamos buscando. Le quiero hacer una pregunta a usted, René, le quiero hacer una pregunta a usted. ¿Usted le gustaría que fuera Michelle Bachelet? Por supuesto. Michelle Bachelet. No, esto me encantaría firmar y que estuviera Michelle Bachelet. Que estuviera ya, ok. Le gustaría... ¿Puedo terminar, por favor? No sabemos. ¿Le gustaría que estuviera Ricardo Lagos, por ejemplo? Sí, por supuesto. ¿Eduardo Frey? Sí. ¿Se esté en Piñera? No me gustaría que estuviera, sin embargo, entiendo que es un proceso republicano, que es parte de la democracia, es un presidente elegido democráticamente, el pueblo de Chile lo eligió, por lo tanto, tiene que estar ahí, más allá, si me agrada o no. Sí, lo que pasa es que María José habla del espíritu republicano y precisamente es el espíritu que no hemos visto en la convención. O sea, con este afán refundacional, refundacional absoluto, digamos, que esta generación y esta convención ha querido partir de cero un país, desconociendo toda la historia que tenemos, ahí vemos, digamos, la falta de un mínimo respeto, un mínimo reconocimiento a lo que hemos sido, a la historia. Los expresidentes son parte de nuestra historia. Si no hubiera sido por Sebastián Piñera, no estaríamos en este, en este, ¿no? A ver, el gobierno de Sebastián Piñera entregó la constitución y se generó todo este proceso de nueva constitución y acuerdo por la paz, que nunca llegó, que nunca llegó, me parece, sí, es que me estás interrumpiendo todo el rato y yo no te interrumpo, Elena, entonces, respeto por ambas posiciones. Quiero decir que es una muestra de este espíritu refundacional que tiene el Frente Amplio del Partido Comunista, desconociendo toda la historia republicana que hemos tenido. A ver, el acuerdo del 15 de noviembre surgió en el Congreso, digamos, se articuló en el Congreso. No, o sea, pongamos las cosas, pues... Sebastián Piñera sacó a los militares a la casa, el Congreso logró resolver el Congreso. Ok, pero aquí hay un punto, aquí hay un punto bien, es como, la derecha lo odia por eso, digamos. Esto parece anecdótico, pero no lo es, fíjate, es bien interesante porque es un síntoma, es un síntoma de qué, de las contradicciones, pero no de la convención, sino de todo lo que ha pasado en Chile en los últimos tres años, o casi tres años, después de la estallido. Porque cuando surge la convención, está el espíritu constituyente de crear, por supuesto, un nuevo texto constitucional, una nueva carta magna, pero también el proceso destituyente de terminar con el gobierno de Sebastián Piñera, encabezada, por supuesto, el presidente Piñera. Y probablemente debió haber ocurrido eso, que el 15 de noviembre se cayera el gobierno de Piñera en un sistema parlamentario, hubiera ocurrido, y entrar un gobierno de transición que condujera este proceso. Pero quedó este asunto sin resolver, quedó esta contradicción ahí, enquistada en el corazón mismo de la convención, y eso es lo que se expresa ahora, porque formalmente es que invitaran a los expresidentes. Yo creo que Michelle Bachelet va a decir que está en Nueva York y que no tiene tiempo. ¿Qué significa probablemente debería haber caído, quedó como ahí en el aire esa fracción? No, lógico, en un sistema parlamentario, después del sistema político. Pero es que no tenemos sistema parlamentario. No, pues por eso los sistemas políticos tienen que ser flexibles, porque frente a un estallido, a una rebelión, una revuelta de las magnitudes de lo que ocurrió a partir del 19 de octubre de 2019, el gobierno... ¿Como Perú, dice usted? Como los países europeos, como la socialdemocracia europea. Es con la misión. Estamos expresados los peruanos, los bolivianos, los venezolanos. Somos latinoamericanos. No, los gobiernos caen y se convoca a elecciones de nuevo. Yo creo que eso debió haber pasado, de haber iniciado desde cero, digamos, este proceso en ese sentido, con autoridades nuevas, el gobierno de transición. Ok, retención, escuchar a nuestro invitado, al constituyente Eduardo Gatón. Y esas contradicciones. Yo creo que, a confesión de parte, no hay mucho más que hacer. Esto del momento destituyente me llama bastante la atención. O sea, acá hubo gente que, más que una nueva constitución, quería derechamente ver caer al gobierno. Ahora, yo creo que la no invitación a los expresidentes de la República es un gesto de mal gusto, digamos. Pero que hay algo de fondo, y que lo decía María José, y lo comentaron acá también, que es el temor que hay porque algunos constituyentes no estén a la altura de la ceremonia. Lo vimos en la ceremonia de inauguración, como decía Pancho, pero el problema que hay acá es que esos mismos constituyentes, que no son respetuosos de las formas democráticas, que han llevado mañas de las asambleas universitarias, de la funa, de la hostilidad a la Convención Constitucional, son los mismos que escribieron la Constitución. Lo que pasa es que ahora muchos acá dicen que el proceso no es lo relevante, que lo importante es el texto, pero yo soy un convencido de que los procesos determinan los resultados. Y cuando tuvimos un proceso con gente que no es capaz siquiera de cantar el himno, con gente que no es capaz de respetar a un presidente de la República si es que llega a ir a una ceremonia, y que eso genera temor en sus mismos colegas, creo que es gente que simplemente no estuvo a la altura de lo que esperaba el país con respecto a un proceso constitucional como este. Ok, mira, no, no, antes, antes, Fabián, voy a ir contigo, quiero revisar unos tuits, ¿cierto? Y después bajo contigo, te lo prometo. A ver, veamos, póngamelo aquí en la pantalla para poder leerlo. Esto es, uno escribió, este es Jorge Chaulson, y dice lo siguiente, Exclusión de los expresidentes es un plus para el rechazo, pues deja de manifiesto sectarismo y el odio que ha caracterizado a la convención. Póngame otro, por favor, a ver, estos son de gente de la centro izquierda, izquierda. Fulvio Rossi, el doctor Rossi, los convencionales excluyen a expresidentes de significativo acto. ¿Qué pasará por su cerebro? No logro entender tanta arrogancia e idiotez. Y esta gente pretende que aprobemos un texto surgido de su inteligencia, otra razón más para rechazar. Chile merece más, este es Fulvio Rossi, ex senador del Partido Socialista. Conceptación. Don Fabián. No, mira, que igual llama la atención Piñera, claramente, digamos, él se quiere apropiar de todo, digamos, le avisa con su empresa, después trató de hacerlo con Chile en el gobierno y ahora en el proceso constituyente. Entonces, es bien curioso porque se trata de olvidar de cómo surgió. O sea, efectivamente, Piñera, cuando se firma el acuerdo por la paz, fue un acuerdo y un pacto político para salvar el pellejo del gobierno en un momento en donde colgaba un hilo. Y eso fue porque hubo una movilización enorme de millones de personas en las calles y donde él fuera Piñera, el que no podemos seguir teniendo un presidente como él, que abusó y violó los derechos humanos, que negó desde el día uno, desde el día que hubo salto toniquete, desde demandas tan esenciales como el rechazo al aumento del pasaje del metro, la primera respuesta fue sacar a los milicos a la calle. Entonces, obviamente que eso existió. Y hubo un acuerdo entre todos los partidos, digamos, de los 30 años, la derecha, Gabriel Boric, para mantenerlo en el poder y limitar, digamos, la convención constituyente a los poderes constituyentes. Entonces, a mí no me extrañaría, obviamente, que la constituyente, que ha respetado los ritos republicanos en general, que ha respetado la institucionalidad, ha respetado el acuerdo que le dio nacimiento con la constitución actual, invítalo. Pero no me extrañaría porque la constituyente actual, efectivamente, se ha limitado, digamos, a los poderes constituyentes y no se dio, digamos, la pelea por una asamblea constituyente libre y soberana, que era lo que realmente nosotros peleamos en la calle. Eduardo, usted tiene que responder, ¿no? Sí, lo primero es que los militares no salieron a la calle porque se había subido el pasaje del metro. Salieron a la calle porque se estaban quemando Santiago, se estaban saqueando, habían destrozos, habían... ¿Manifestación? ¿Tú le llamas manifestación? Perfecto. Yo creo que es violencia. Yo creo que es violencia. No sé si se acuerdan de la revolución de la chaucha, ¿te acuerdan? Bueno, pasó exactamente lo mismo. Los procesos de cambio... María José se quemaron supermercados, metros... No, por supuesto. Yo de verdad que lo lamento muchísimo. Pero eso es una manifestación. Pero convengamos, convengamos, mira... Es una manifestación de la molestia, del enojo y me parece... Ah, que si algo me molesta, tengo que quemar una iglesia. No, pero mira, pero convengamos, vamos a lo hecho. La vía siempre, y ojo, y lo agradable aquí del 2019, es la salida política al conflicto. Porque no podemos responder la violencia con más violencia o sea, tampoco podíamos llegar y terminar este... O sea, la cantidad de enojo y molestia de la ciudadanía con otro golpe militar. Porque la violencia... ¿Y qué puede defender a los ciudadanos? A la gente que quema los supermercados, los metros, las micros... Los carabineros, la seguridad, por supuesto, que sin duda tienen que actuar frente a tamañas, digamos, barbaridades que ocurrieron en ese minuto. Pero la manifestación del pueblo de Chile, que termina en un cambio constitucional, se hizo a contrapelo de un gobierno. Por primera vez en un país existe un cambio constitucional impulsado por la ciudadanía y no por su gobierno. Los cambios constitucionales en general son procesos que se impulsan a través de los gobiernos. Se quieren cambiar ciertas cosas y los impulsa. Chile, a diferencia del resto del mundo, genera su cambio constitucional a contrapelo. Claro, por eso se dan estas contradicciones. Sí. Claro. Sí, comparto lo mismo. Mi vida va a estar linda. Yo en esta pasada tengo que salir un poco de la situación del panelista que habla un poquito de derecho constitucional y de política. Y yo tengo que hablarles como vecino. Como un vecino de Santiago Centro. Un vecino que lamentablemente ha visto sus últimos dos años bastante alterado. por hechos de delincuencia. Si nosotros no estamos acá hablando de manifestaciones pacíficas con hechos aislados de violencia. Estamos hablando de hechos gravísimos, de alteración del orden público, de quema de infraestructura pública, de quema de recintos privados, de destrucción de inmobiliarios. Es que no me va a estar lamentable. Yo necesito hechos concretos. Necesito hechos concretos porque como vecinos... Un cambio constitucional. Un cambio constitucional. No, no, pero espera, déjame te dejes. La búsqueda de abuelos. Yo termino y la dejo hablar. La búsqueda de abuelos. Yo termino y la dejo hablar. Porque si nos metemos en las soluciones que está dando la convención respecto a la seguridad, es más nefasta aún la situación. Entonces, si Grifel es el taller, vamos, démosle. Pero primero hablemos como vecinos. Y yo quiero recordar a Carlos Siri en este panel. Quiero recordarle a ustedes cómo lo intentaron quemar vivo adentro de la exfuente. Cómo tuvo que llamar a bomberos para poder rescatar a tres trabajadores que estaban junto a él, que se estaban asfixiando. Porque un grupo de delincuentes, y por favor digamos las cosas como son, delincuentes, se juntaban todos los días viernes a saquear el comercio de Santiago Centro y a hacerle imposible la vida a miles de habitantes de la comuna. ¿Quién está defendiendo aquí la delincuencia? René, ¿cuál es decir que es una forma de manifestarse? María José, ¿esos eran manifestantes o eran delincuentes? Dicieron que más micro y efectivamente hubo delincuentes. ¿Hubo delincuentes? ¿Hubo delincuentes? ¿Hubo delincuentes? Es indegable. ¿Aislado o sistemático? Pero también hubo un millón y medio de personas. ¿Aislado o sistemático? Que buscó cambiar la conciencia. Mira, acá nos debulamos. Acá es un diálogo político. A ver, 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 bájamelo, bájamelo, bájamelo porque si no, muchachos, de verdad, hay mucha gente que está viendo el programa, mucha gente que está conectada, mucha gente que no está viendo en la televisión, a través de los televisores, así que necesito mucho pesito, así que vamos, vamos, vamos de a poco. Queretón. Sí, déjame terminar, terminar la idea que lamentablemente María José me interrumpió. A mí también. A mí lo que me llama la atención además de este acuerdo por la paz es que muchos de los que hoy día escribieron la constitución no firmaron el acuerdo y ahora lo reivindican, pero el minuto que había que firmar y ponernos de acuerdo a una salida política se restaron y esa es la verdad. El Partido Comunista se restó del acuerdo por la paz. Y lo segundo es que la paz no ha llegado. Acá tenemos el borrador de nueva constitución, pero ¿dónde está la paz? Lo que estamos viendo en la región de la Araucanía no es paz. Lo que está pasando en las poblaciones de Santiago con el narcotráfico tampoco. La crisis migratoria del norte tampoco. Acá no hay paz. Y déjeme decir algo, cuando María José dice que estas son manifestaciones y son hechos delectuales, yo no le creo. Y no te creo María José por la sencilla razón de que el primer acto político de esta convención constitucional fue solicitar un indulto para todos aquellos delincuentes que saquearon, que quemaron, que destruyeron para el 18 de octubre. Y en el caso de la región de la Araucanía es peor todavía. Ese indulto se pide para terroristas desde el año 2001. Entonces no nos vengan a decir acá que condenan la violencia porque desde el día uno han avalado a los delincuentes y no a las víctimas. Mira, el presidente Piñera, que es el que sustenta tu partido, el partido de Pancho Rego, le declaró la guerra a su pueblo. Eso fue lo que pasó. Porque acá se trata de reescribir la historia, pero ¿sabes cuándo fue el día en donde más efectivamente enfrentamiento y violencia hubo? Fue el 18 de octubre, fue el 19 de octubre, después de que salieron los milicos a la calle. Y eso es datos del Ministerio del Interior. Lo puedes buscar tú, lo puedes buscar tú. ¿Y por qué? Porque la respuesta fue una respuesta frente a una provocación que fue ante demanda el problema de las listas de espera, el problema de las FP y los bajos sueldos, el problema de la educación, problemas que se acumularon durante mucho tiempo. La respuesta de parte del gobierno fue represiva y eso le salió por la culata. Eso es muy importante y eso generó un enfrentamiento y que eso en un momento dado, digamos, permitió que el pueblo de Chile y sobre todo el momento donde hubo mayor movilización, el 12 de noviembre con la huelga general protagonizada por los trabajadores, se pusiera en cuestión la continuidad de su propio gobierno porque un gobierno que resulta ilegítimo no puede continuar el poder. ¿Tiene que estar Sebastián Piñera en la ceremonia de la Constitución? Es que yo te insisto, yo veo a los distintos presidentes y veo a Piñera, obviamente, ya dije quién es, pero veo también a Frey, veo también a Lagos, veo también a Bachelet y a mí no me causa simpatía en ninguno de esos presidentes porque justamente yo que fui secundario en el 2006, me abolicé en el 2006, en el 2011, estuve después con nuestros abuelos, con la FP. ¿Y quién le gustaría que estuviera ahí? ¿Artes? No, como a Artes, a mí lo que no me gusta, a mí lo que no me gusta, a mí lo que no me gusta es que justamente un proceso constituyente esté reducido a solamente un sector de la institucionalidad. Quiero recordarle a la gente que un gobierno, no porque diga, como acá lo han dicho, lo dijo María José, convencional, que es lamentable todo lo que pasó, cuando un gobierno ha avalado la violencia, más que avalado ha sido parte de la violencia que hemos vivido en Chile los últimos dos años y medio, no sirve de absolutamente nada que diga que la condena, esa condena vale lo que es hongo, cuando tu acto no te cuando no te avalan tus hechos, cuando tu quitas el carácter de ley de seguridad del Estado cuando tu cuando tu quieres indultar a los presos políticos entre comillas, eso es lo que vale y tu gobierno avaló la violencia contra los manifestantes durante su gobierno el Frente Amplio como oposición impulsó una ley de amnistía para todas aquellas personas que están imputadas por la comisión de delitos muy graves, muy pero muy graves el Frente Amplio en su momento votó en contra de aumentar las penas contra el delito contra bomberos, votó en contra de aumentar las penas por el delito de robo de madera el Frente Amplio presentó una moción para derogar la ley de seguridad interior del Estado cuando era en oposición y después cuando el presidente en ejercicio Gabriel Boric está ejerciendo el rol de presidente interpone nueve querellas por ley de seguridad interior del Estado estamos hablando de un gobierno que se ha preocupado principalmente de estar del lado de los víctimas de aquellos que momentan delito en todas esas medidas por René es muy claro no, no, no votaron en contra votaron en contra de la ley anti barricada y anti capucha y el presidente en su calidad en ese momento de diputado tuvo que salir a pedir disculpas mandemosle saludos mandemosle saludos mandemosle saludos al presidente que le pusimos una vacuna hace tres días y no ha podido ir a trabajar hechos concretos el tema del estallido se discutirá por años quiero poner un foco aquí en la ceremonia de entrega de la constitución y los presidentes porque es el tema del que estamos conversando perdóname, es el tema que estamos conversando acuérdese la ponía del presidente con la foto de Jaime Guzmán con un disparo en la cabeza oh, qué pacífico el presidente hay un tema de comunicación el presidente le declaró la guerra a su pueblo oye, hay un... que eso no hay nada no puedo que no hay un secreto de guerra de ese tipo de nada René, René, quiero que hables tú René a ver, a ver, a ver muchachos, muchachos no, no, no bájamelo a todos, bájamelo a todos por favor, por favor no, muchachos, muchachos no se escucha lo que están hablando nada de lo que están diciendo se está entendiendo un punto comunicacional van los expresidentes a la ceremonia y todas las cámaras van a estar allí transmisión en vivo de probablemente cadenas internacionales incluso porque esa va a ser la noticia comunicacionalmente es un problema súper complejo o sea, la noticia no va a estar en la entrega del documento constitucional sino en la presencia sobre todo del presidente Piñera del expresidente Piñera en el acto quiere decir algo van a estar todas las cámaras allí y eso sí que es complejo su presencia le va a quitar relevancia a un acto absolutamente fundamental de la historia de Chile para muchas personas yo creo que va a ser súper complejo la presencia de Sebastián Piñera hemos discutido largamente horas probablemente entre compañeros y compañeras de la convención sabemos que un violador de derechos humanos que además bueno, tenemos una senadora de hecho que quedó cega a propósito de que le dispararon en el rostro o sea, el nivel de represión que Sebastián Piñera ejerció en su mandato la verdad es que dificulta la posibilidad de tener una ceremonia tranquila republicana como lo esperamos yo la verdad siendo súper honesta me gustaría que estuvieran los presidentes los expresidentes de la república creo que es una ceremonia importantísima todos ellos fueron electos y electas democráticamente por lo tanto fantástico pero no neguemos que tenemos un problema que no se ha resuelto y que tiene que ver la historia juzgará probablemente lo que ocurrió en el estallido social pero es algo que no está resuelto o sea, se nos suben los colores al rostro como dijera un cantante por ahí cada vez que tenemos que hablar sobre los responsables de toda la cantidad de daños que existieron de las mutilaciones de la pérdida la verdad me confieso es que la convención decida no invitar a los expresidentes porque eso mostraría realmente el espíritu que hay detrás de todo este proceso constituyente no engañemos a la gente diciendo que somos republicanos que respetamos la institucionalidad del país porque no es así nosotros queremos refundar Chile completo por lo tanto no invitamos a los expresidentes ninguno ok, mire quiero mostrarles una votación que se hizo ayer en el congreso la voy a leer la cámara de diputados rechazó un proyecto de acuerdo que buscaba respaldar a la convención frente a un supuesto asedio mostramos la votación por favor aquí está la votación entonces 59 votaron a favor de este rechazo un 64 rechazó y 14 se abstuvo la convención la convención está bajo acoso Pancho Rego que es que es lo que busca este tipo la convención la convención es muy sensible es muy sensible es un millenial son un poquito delicado y les molesta la crítica entonces ellos esperan mucho aplauso por parte de la ciudadanía pero cuando uno es crítico respecto del proceso como que colapsan un poquito entonces recordemos hechos concretos de la convención recordemos que durante 5 meses nosotros estuvimos peleando día a día para que pudiera ingresar la prensa porque la convención no quería que se grabara al interior del pleno del hemiciclo de la convención recordemos hechos concretos entonces acá no estamos hablando simplemente de una convención que ahora viene a decir oye es que nosotros si respetamos la institucionalidad o los gestos republicanos porque yo le agradezco María José la sinceridad al decir que ella prefiere que el presidente de la república no asista o a René o a René que dice que es mejor que no asista o que va a generar un conflicto y que esto podría afectar la seguridad pero amigo el presidente de la república el ex presidente de la república Sebastián Piñera representa un sector muy importante de la sociedad chilena un sector que lo eligió como presidente que uno puede ser crítico respecto a su gobierno pero por supuesto el presidente electo por favor deja de interrumpir porque yo voy a seguir hablando entonces a cada rato me digo molesta y al menos interrúmpeme con argumentos una vez entonces el presidente fue electo con 3.7 millones de votos y representa a un sector importante de la población chilena y esto da cuenta de una intencionalidad de la convención de efectivamente sacar a un sector de la población del debate constitucional de invisibilizar a un sector del debate constitucional de establecer una constitución revanchista una constitución digámoslo con todas sus letras de izquierda una constitución que fue redactada por 117 convencionales de izquierda que requerían 103 votos para los acuerdos y que con los votos de ellos bastaba y sobraba entonces acá digamos las cosas como son digamos las cosas de verdad seamos transparentes con el argumento porque acá estamos de la constitución que es una constitución ahora no es una pregunta claramente ¿cómo llegaron de izquierda y nosotros le van a hacer la constitución Pancho ¿cómo llegaron las y los convencionales a sentarse en la convención? las y los convencionales llegaron a la convención por una elección de carácter popular donde las normas se alteraron sustancialmente respecto de la elección de los convencionales estableciendo a ver a ver a ver a ver es que René no se entiende nada Orrego Naranjo Orrego respóndele a Naranjo muy cortito por favor los convencionales llegaron electos con una modificación del sistema electoral por reforma constitucional que habilitó cambios que eran sustanciales respecto de un principio básico que es la igualdad frente a la ley con una modificación para las listas de independientes con una modificación de rebaja de los requisitos para presentar listas con una alteración de las reglas de paridad respecto de la salida déjame terminar por favor hombre porque ya estás molestando y tú amigo que eres capaz de decir eres capaz de decir que una elección amplia transparente una elección absolutamente democrática fue faltó a la igualdad de la ley eso es una mentira eso es una mentira tergiversada ir aceptable te voy a hacer una pequeña clase de derecho constitucional no no me hagan ninguna clase porque es todo desgiversado es todo mentiroso ya 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 muchachos muchachos ¿puedo terminar o René nos va a interrumpir a todos? muchachos sí sí a ver esperes un poquito que la gente ya no está y cuarto punto cuarto punto ya dijiste que no fue democrático el proceso cuarto punto cuarto punto cuarto punto tranquila si ya lo dijiste que no fue democrático la elección tranquila porque es una mentira 17 caños reservados que alteraron las reglas del juego donde el voto de los chilenos dejó de valer lo mismo donde un solo ejemplo concreto Daniel Stingo que es el convencional con mayor cantidad de votos en Chile con 115 mil saludo a Daniel yo competí en el mismo distrito que él en la misma lista distrito 8 amigo no conozco bien la campaña don René por favor nos estamos farándula estamos hablando política no es que farándula tú quieres hacer farándula y quieres farándulizar todo y tergiversas en ley no perdóname perdóname tú tergiversas todo y eres capaz de decir no perdóname no es capaz de decir no porque te ponga por favor un poco de seriedad René contenta usted no no es que yo no puedo aceptar que se diga que una elección democrática no lo fue no podemos mutealo mutealo no se escuchan no se le escucha a Cretón no se le escucha vengo saliendo de la comprensión constitucional donde el debate no era mucho más elevado que esto y la verdad es que cuando uno habla Cretón vamos a tener que sacar a Cretón Cretón va a tener Cretón va a tener que no me llamen más Cretón cuando uno hablaba cuando uno hablaba lo interrumpían cuando uno hablaba cuando uno hablaba lo interrumpían constantemente y es lo que está haciendo René cuando uno hablaba lo interrumpían constantemente y es lo que está haciendo René ya muchachos muchachos a ver ya a ver Pancho Pancho pero a ver pero el cuarto te queda uno nomás Pero corto, 30 segundos Daniel Estingo, 115.000 votos Los 17 cupos reservados, 90.000 votos René Estingo vale lo mismo que 17 votos Marcela Cubillo, 84.000 votos Los cupos reservados, 90.000 votos Marcelo Cubillo vale lo mismo que 17 escaños reservados Eso, amigo mío, en cualquier parte del mundo No es igualdad frente a la ley, es alteración De las reglas democráticas de elección de los representantes No, 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 no A mí parece que no se puede No se puede aceptar que se diga aquí Que la elección de la y los convencionales No fue democrática y yo participé Pero de los pueblos originarios estaba hablando No, pero es que ahí hay un sesgo que Y sacaste más votos y ya está fuera, eso es democrático Pero claro, es así el sistema Es un sistema democrático Es un sistema Maravilloso Es un sistema democrático No, pero es así el que sacaste más votos que todos los escaños reservados A ver, no, es que no podemos Este no es el camino Este no es el camino de negar Ustedes fueron parte de la creación de ese sistema O sea, sus partidos fueron parte de aquellos A mí me encantaría ser diputados Pidieron con esas reglas, sabían cómo era el proceso Por lo tanto, así como que ahora Chubuta, la verdad es que ahora esto es una mayoría circunstancial Efectivamente no representa María José, está circunstancial Y nunca hemos tenido esa división Pero lo real Lo real es que ustedes fueron parte De todos los acuerdos en el Congreso De cómo iba a quedar el sistema de lista Fueron parte de todo Y por eso no podemos criticarlo Han sido parte de todo Y han perdido Y la Cámara de Diputados Y eso les ha ido pasando Y yo creo Y yo creo Que van a volver a perder Entonces Yo, honestamente No cuando perdamos Vamos a cuestionar Todos los sistemas son antidemocráticos No, lo que pasa Es que perdimos Entonces Esto no debió ser así Cuando perdieron Cuando perdió el rechazo Estaban vueltos locos Justo O sea, cuando perdieron la prueba Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Dando vueltas Que no estuvo bien Que nunca se debió haber hecho ese famoso acuerdo por la paz Desde un principio Pero también estaban en contra de aquellos que no firmaron el acuerdo por la paz Entonces a mí me parece que es una cantidad contraria María José María José Ok, claro Pero la Cámara de Diputados Ayer le daba un portazo, ¿cierto? A la convención Y no Ah, porque somos muy sensibles Claro Y no le aprueba, digamos Esta moción, ¿cierto? Este acuerdo por respaldar, ¿cierto? El supuesto asedio ¿Qué asedio? ¿Cuál es el asedio? ¿Cuál es el asedio? Yo, honestamente, creo que ha existido Hacia la convención Una, yo creo que una Una sobrecarga De, o sea, la búsqueda de la equivocación No sé, ha existido algo Hay una animadversión Hay una animadversión desde el principio Desde la instalación de la convención Yo lo menciono a propósito de que es así La convención constitucional El proceso constitucional chileno Se hizo a contrapelo de un gobierno Entonces, la mitad del proceso convencional Lo vivimos asediados Sin posibilidad Siquiera de tener algún minuto de reunión María José Una cosa es el gobierno Una cosa es el gobierno A contrapelo del gobierno Y todo eso Otra cosa, ¿cierto? Era el 80-20 El 80% Quería una nueva constitución Democrática Escogía, bla, bla, bla Todo eso Hoy en día Está Única humanitaria también Hoy en día está peleadísimo O sea, digamos Está 50 y 50 Lo que aparentemente dicen Todas las encuestas Y aparecen imágenes Por ejemplo Como la siguiente Tiene la del fin de semana Esa que ha estado circulando En todas partes Donde la gente empieza a decir A ver Los constituyentes El trabajo Lo que se está haciendo Y la gente empieza a tener dudas Yo no puedo tener Y el descrédito A ver, ponle play Porque estas son imágenes Que a veces a la gente Los constituyentes No son importantes Son los que lo escribieron Hay un descrédito Puede ser o no Las constituciones Hablan de ser importantes Si son los reales Hoy el pariaco Se trasciende a los convencionales Póngale play Póngale play A ver, tíralo Tenemos que tener Para explicar nuevamente Para que le quede claro Ayer a través de la Para explicar Nuevamente Para que le quede claro Ayer a través de la Secretaría de la Comisión Se le enviaron Dos documentos Este video Que ha estado circulando En distintas partes En distintos Whatsapp En distintos Entonces claro Dicen La gente está votando Está jugando solitario Entonces la gente empieza A Se empieza a configurar Cierto Una imaginería De descrédito A la convención Entonces empieza Desde el primer día Desde el primer día Y esto No le suma tampoco No, por favor No hacemos cargo De esas cosas Por supuesto Que hay que hacerse cargo O sea, a mí me parece Que esto Corresponde a mínimo A que la convencional O convencional Quien estuviese Jugando solitario Pase al comité de ética Sin duda Y claramente hay comportamientos Que para mí Tampoco consigo Como O sea, tuvimos La convencional Teresa Marino Gritando Carabato A viva voz Hablando A medio mundo No le importaba Sin mascarilla Sí, por supuesto Tenemos problemas Muchas veces Con el comportamiento De las y los convencionales Y eso sin duda Es condenable Ya, ya se pregunta María José Cuando tienes Constituyentes Que tienen problemas Con el comportamiento Por supuesto ¿Te parece que son los idóneos Para escribir la constitución? La verdad es que somos personas No, a ver Yo creo que acá Primero No es real Que la convención Este bajo asedio Es mentira De hecho Es todo lo contrario Lo que está haciendo la convención Es gastar plata De todos los chilenos Para blanquear su imagen 400 millones de pesos Gastados en agencias de comunicaciones Donde los únicos Que han salido en los videos Han sido los convencionales de izquierda 400 mil ejemplares De un libro resumen Que contiene información Que no se condice Con la constitución De la convención constitucional Entonces La convención no está en asedio La convención Lo que está haciendo Es gastar recursos De todos los chilenos Para hacer campaña Por una de las dos opciones ¿Y cómo no van a ser importantes Los constituyentes Si son los que escribieron La constitución? Y el problema de esto Es que acá jamás Jamás nadie Nadie nunca los obligó A no cantar el himno Nadie nunca los obligó A subirse a las asignaciones Nadie los obligó A presentar un proyecto de indulto Nadie los obligó A votar de la ducha Nadie los obligó A mentir con un cáncer Nadie los obligó A disfrazarse de Pokémon En el hemiciclo Esa fue una campaña Que hicieron los constituyentes Y los procesos Determinan los resultados Y es imposible Tener un buen producto Cuando la gente Que estaba encargada De hacer eso De ponerse de acuerdo Sobre todo Que era lo que esperaban Los chilenos No lo hizo Y no lo hizo Porque desde el primer día Acabó un sector de la izquierda Que nos quiso excluir A nosotros del debate Es cosa recordar Ahí es bueno Si perdieron Ahí elevemos el nivel La democracia Se trata mucho más Que de ganadores Y perdedores Si pierde el rechazo No vamos a perder nosotros Va a perder el país Porque se le va a aprobar Un texto Que va a ser difícil De reformar Y que es una propuesta Que incluso Los que lo escribieron O gente que está a favor Del texto Dice que no es una buena propuesta Porque hay que reformarla Lamentablemente Con los candados Que le han puesto Con sentimiento indígena Los plebiscitos Los cuatro séptimos Va a ser imposible Que esta sea una constitución Fácil de reformar Y por lo tanto Si se aprueba esto No perdemos nosotros Yo creo que asedio Asedio Mira Lo que es asedio Me parece No porque Tú das el ejemplo De los presos políticos Al final La constituyente Es una crítica Que hemos hecho Es una crítica Que hemos hecho Disculpa Rechaza El proyecto De norma constitucional Que era la libertad De los presos políticos Lo rechaza Pero yo quiero ir al fondo Porque si hay Dame un listado De los presos Que están hoy día Presos por suicidio Hay decenas de informes Que dan cuenta De como en Chile Se alargaron los procesos Hay gente en presión preventiva Hay montajes Y eso es preso político En Chile Y lo hemos discutido En este momento Pero yo quiero ir al punto Es una falta de respeto Con los verdaderos Presos políticos Fabián Puebla No, los verdaderos Presos políticos Es gente que estuvo Movilizándose Que estuvo movilizándose Y que tiene montajes A sus cuentas Y que ha estado Con presión preventiva Y eso según definición Incluso de organismos Internacionales Con sed en Bélgica Te dicen que eso También es parte De los presos políticos Bueno, déjame terminar El punto Porque si me interrumpen No puedo desarrollar No, lo que yo sí creo Es que La campaña del rechazo Digamos Pesca alguna polémia O incluso A veces la inventa Para en el fondo Incentivar una campaña Esa información Esa información Porque Mira, yo Yo trabajo Como abogado Atiendo a trabajadores Técnicos auxiliares De la salud Trabajadores que son Del ASEO Trabajadores de la industria Y me llaman Dicen Oye Fabián Me llegó un mensaje De que Me van a expropiar la casa Y no me van a pagar ninguno O que si yo me muero Mi casa va a pasar Para el Estado Para que se la entregan A un inmigrante Y uno tiene que entrar A explicar Y decir Mira, no La constituyente actual Mantuvo lo esencial Del derecho a propiedad Y estableció el justo precio Que según las juras Provincias de la Corte Suprema El precio de mercado Entonces uno tiene que empezar A explicar Y yo Que yo soy muy crítico A la convención constitucional Por razones muy distintas A las del rechazo Tengo Por lo menos Tengo una instancia intelectual Y tengo que darle Las malas noticias Me preguntan ¿Se van a cagar las AFP Con esta constitución? Y digo No, no se van a cagar las AFP ¿Se van a nacionalizar Los recursos estratégicos? Tampoco se van a nacionalizar Entonces yo lo que saco Como conclusión Es que primero Obviamente hay una campaña De esa información Porque hay un ejercicio Tanto de fake news Como también una interpretación De leer el texto Y después hacer una interpretación Digamos libre Totalmente Por fuera de la realidad Pero que también Y con esto cierro De que obviamente Que hay intereses Detrás muy fuertes ¿Ya? Lo vimos con el Servicio Nacional De Agricultura Pagando millonarias campañas Para establecer la campaña Del miedo Con los pequeños agricultores Y obviamente Hay gente privilegiada Que le interesa Que se mantenga Tal cual Y esa gente No comparte Los mismos intereses Que nosotros No los confundan Dicen que esos intereses Son de todos los chilenos Y eso es mentira Si hay alguien Que sale perjudicado Por este texto Son los agricultores Especialmente De la región Que yo represento Y eso tú sabes Que es verdad Porque el mecanismo De expropiación La sociedad nacional De agricultor Que dice que El estado Va a definir El estado Viste lo que dice La campaña Que el estado Va a definir Que se va a producir Y que tenemos que comer Que se va a sembrar Y que tenemos que comer Entonces por favor Tiene que haber Teterios ancestrales Para las plantaciones ¿No mientan? ¿Quieres terminar su idea? Gonzalo Si algo me he intentado Hacer en este programa Es irnos al fondo Del texto Constitucional Al texto mismo Al texto Después una interpretación Compirativa De cómo se va a aplicar En el futuro Son interpretaciones Que se realizan En base a lo que uno Está leyendo del texto Y a mí personalmente Me ha tocado en este panel Tener que hacerlo muchas veces Y le he tenido que explicar A convencionales Que me han venido a rebatir Que por ejemplo No se eliminaba El estado constitucional De emergencia Y le hemos tenido Que leer el texto Hemos tenido que leer el texto Respecto de la administración Única de fondo En materia de salud Y lo hemos hecho En cada una de las materias Fabián Tranquilo Tranquilo Que es incorrecto No, no Eso es mentira Fabián Tú tienes que interpretar Y primero tienes que leer El texto Le damos el texto Y una vez que tú lo lees Tú lo interpreta Y una vez hecho eso Amigo Fabián No porque tú interrumpas Cada rato Va a tener razón Tú eres el que interrumpas Cada rato Por favor no te interrumpió En ningún momento Y lo sigue haciendo No porque hables más fuerte Va a tener razón amigo No porque digas Que las cosas son mentiras No porque digas Que las cosas son mentiras Van a ser mentiras Con calma y respeto No porque digas Que la interpretación Que no te gusta Es la correcta amigo Acá lo que uno tiene que realizar En estos procesos de debate Es irse al texto Y no solo al texto Sino que la intencionalidad Y la articulación Y la fundamentación Que ha tenido Cada una de las normas Dentro del borrador De texto constitucional Y cuando hablamos En particular De los derechos de agua Que son un tema Bastante relevante Lo que se regula En este borrador De texto constitucional Es el término Del derecho de propiedad De los agricultores Suben sus derechos De aprovechamiento de agua Y eso es la práctica Porque hay que interpretarlo Amigos Si las normas se interpensan Y en esa interpretación No ha terminado No ha terminado No ha terminado Hay hablado 5 minutos No, no Si no No, no Si no No, no 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 Fabián Eso es falso Amigo Yo te interpelo Yo te interpelo Que busques un video Donde yo diga públicamente Que se van a acabar Levisar porque Fabián eres un mentiroso Porque yo jamás Lo dije Amigo Amigo Usted No mienta No mienta Y hágase cargo De las cosas que dicen No, no Absolutamente cargo Este va a discutir Te voy a responder Yo jamás te sostenido Que sacaba el levisar Lo que yo siempre sostuve Y está grabado Amigo Está grabado ¿Sabes lo que tú dijiste? Haga la pena ¿Sabes lo que tú dijiste? El fondo de la administración Único No, no Porque se habla tú Mira Se habla tú Un monólogo Está bien Lo relojó a usted Fabián Más río a usted Entonces amigos Lo que yo dije en ese momento Era que los fondos de salud S5, S7, S6 Que podía ser determinado Está grabado Va a pasar a ser administrado Por el Estado Y en la medida En que tú quieras tener Un seguro privado De salud Con algún ISAPR Puedes hacerlo Pero por sobre La cotización obligatoria Fijada por el equilibrador Eso es clarísimo Y eso dije Entonces eres un mentiroso No, pero tú dijiste ¿Sabes lo que dijiste después? Eres un mentiroso ¿Sabes lo que dijiste después? Y eso está mal amigo No puedo mentir No puedo mentir Tú dijiste que con esta norma Se acabara la libre elección Y resulta que hoy día El 70% de la gente Que está en FONASA Y sobre todo de los tramos B, C y D Tienen Existe el modelo Del libre elección Ellos pueden ir A un prestador privado Escucha No me interrumpas tú No me interrumpas tú No me interrumpas tú No Ahora No me interrumpas cuando quieras Porque tú me interrumpes Cuando quieras Tú confundes No, pero deja de contestar Si no te puedo contestar Si no te puedo contestar Te queda un monólogo tú No, no Muteados están todos Que termine Que termine Que termine Muchachos No A ver muchachos 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 A ver A ver muchachos 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 Por favor Bajen un poquito el cambio La gente los quiere escuchar Recuerden Esto es un programa de debate De ideas De argumentos Es un programa que quiere reforzar La democracia Que quiere informar A la gente Fabián ¿Puede usted terminar? Y después Pancho Rego ¿Usted termina? Por favor Lo que tú dices Es que justamente Las personas que están en FONASA Que están en el tramo B, C y D Hoy día pueden acceder A una libre elección En un prestador privado Ya no lo van a poder Seguir haciendo Con la nueva constitución Y eso es falso Falso Totalmente ¿Sabes por qué? Porque existe una diferencia Entre la aseguradora Y el prestador privado La aseguradora Es los fondos Que van a ser Un fondo público Los prestadores privados Van a seguir existiendo Entonces Lo que tú dijiste Absolutamente falso Es más Lo que tú supones Es que por el hecho Que las aseguradoras Que hoy día por ley Y te cito la ley El DFB1 del 2006 Que las aseguradoras No pueden participar Directamente de los prestadores privados Entonces ¿Por qué sacan la conclusión De que por el hecho De que van a Que la cotización obligatoria Va a ir a un ente estatal Entonces los prestadores privados Van a quebrar Si eso pasa Y ojo Si eso pasa Es porque va a pasar algo muy grave Porque va a pasar algo muy grave ¿Sabes lo que Tú Lo que supones En tu aseguración No pero Termino con esto Termino con esto ¿Cuál es la suposición Que está detrás de tu afirmación? De que justamente Los prestadores Los dueños de las clínicas privadas Por el hecho De que las ISAPRES Van a Ya no van a poder recibir La cotización obligatoria Ya no van a poder entregar Servicios a las personas Y eso es falso O sea Tú estás suponiendo Que las clínicas Van a boicotear El derecho a la salud De todas las personas ¿Cómo se financian Fabián? Ok ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia? ¿Cómo se financia? Si la cotización no va para allá Entonces no sigan mintiendo Porque eso sí es mentira A ver La cotización no va a ir ¿Cómo se financia los prestadores privados? La cotización no puede ir a un sistema privado Entonces va a ir a un sistema estatal Y eso es así de simple De las aseguradoras No importa Tú tendrías que ser Más rico aún Que la gente que está en ISAPRES Para poder estar en un sistema privado Por leer las ISAPRES No pueden participar en las Y el sistema va a ser más segregador aún De lo que ustedes dicen Que ya es segregador el sistema actual Quiero aterrizar esta conversación Primero muy tranquilo Primero tranquilo Segundo Economía básica En la medida en que un prestador privado No pueda seguir financiándose Ese prestador está determinado a desaparecer La libertad de elección Se garantiza en la medida En que los cotizantes Tengamos la posibilidad De atendernos a prestadores distintos Si los prestadores desaparecen del sistema ¿Por qué van a desaparecer? Fabián deja que termine Te pregunto Fabián deja que termine el pancho Que es muy simple amigo Si te lo estoy explicando Y te lo puedo explicar 40 veces No tengo ningún problema Interrúmpeme las 40 veces si querés Porque yo creo que esto es muy importante Me parece muy importante Exacto Entonces la función pedagógica Es entender cómo se financian los sistemas Y en la medida en que un privado Un privado Y puede ser en salud Puede ser por ejemplo Un establecimiento particular subvencionado Que también recibe subvención Por parte del Estado En la medida en que no tenga La capacidad de recibir recursos Para poder mantener a flote Su negocio Está destinado a desaparecer Y desaparece Básicamente Porque no tiene los fondos Para poder pagarle a sus funcionarios Para poder pagarle al establecimiento Y sabe que en financia Esa es la economía básica Listo Termina el round Orrego Fabián Termina el round Quiero escuchar Quiero escuchar A la Constitucional María José Hoyarsul Yo entiendo que haya Una férrea defensa A las ISAPRES Aquí por acá al frente Entiendo Porque también La labor que han tenido Durante tanto tiempo Pensar Pensar Más Más en las ISAPRES En los negocios Que pensar en las personas No, o sea Probablemente Aquí hay una defensa Incluso más dura Con respecto a las pobres ISAPRES Que Naranjo Defiende a Fonasa Y está en ISAPRES No, no estoy en ISAPRES Ah, ya hizo el cambio Les va a ir muy mal No estoy en ISAPRES Hace mucho rato Hay una campaña Y arregló el papel Además no entiendo Cuál es el problema De estar en ISAPRES No, hay gente que dice No, ninguno Ninguno Parece que el ISAPRES Es sataná Yo no tengo ningún problema Tampoco Aunque usted esté en ISAPRES Oye Yo no podría Tendrán el ISAPRES Porque no hay gente A personas tratando De defender el ISAPRES Nadie está defendiendo ISAPRES Muchachos, muchachos Nadie Tengo Quiero mostrarles Quiero mostrarles A ver Vamos Oye, le damos el video El rechazo El de la actriz No, después Usted le manda saludos Ya me dijo Quiero Quiero que veamos Una propuesta Que hizo Porque ahora Es Y corríjanme Por favor De ambos lados Se los pregunto a los dos Ahora es Aprobar para reformar Rechazar para reformar O no Más o menos ya como que Esto está así o no Ya Pase lo que pase Hay que arreglar esta cuestión Es que es así de patético Porque están malos Tienen de mano Hay que decir que lo vamos a arreglar Ya, muchachos 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 Paren, paren Por favor Muéstrenme A ver Lo que escribe El PPD Esto lo dice El PPD ¿Cierto? Bajo la premisa De aprobar para reformar ¿Cierto? Porque ya todos vamos a andar Con la polera Aprobo pero reformo Reformo pero rechazo No, jamás Dice Senado De las regiones Eliminar la reelección Inmediata del presidente Y reponer Estado de emergencia Estas son las propuestas Que presenta El PPD A las reformas Que habría que Que habría que hacer Inmediatamente Si gana el apruebo O gana el rechazo En ambos casos Aparentemente Hay que reformar Voy a abrir acá René Esporo para acá Mira Puedo Mira Lo dije así Gritándolo Porque no nos han dado Mucho las palabras Ni siquiera A la verdad José y a mí Pero bueno Sí Voy a hacer Unos vistipuntos Ahora van a hablar Sobre las mujeres Me va a poner muy sororo Muy sororidad Oye Me gustaría decir Que es muy triste Digamos Un proyecto En que todo Chile Se supone Estaba involucrado En un principio Que nunca fue Digamos Pero esta idea De esta nueva Refundación del país Es tan mala Que todo este sector político Dice apruebo Pero mira No es tan tan mal Lo arreglamos en el camino Eso genera una incertidumbre Y una evidencia De que esto no quedó bien hecho Que aprueba De cualquiera Por no ser ofensiva Me gustaría decir también Me gustaría aterrizar Un poco este debate Nos vamos un poco En la ley En los quórumes La gente Tiene que entender Así habla la izquierda Así que me arrepiento Ojalá El pueblo El pueblo El pueblo Tiene que entender El pasado Podemos empezar de nuevo Me quedo de ganar las frases Ojalá entendamos Que el país Tal como lo conocemos Se acaba Con este proyecto De constitución Se acaba Se acaba El derecho preferente De los padres A elegir la educación De sus hijos Se acaba La posibilidad De acceder Al sistema privado Porque usted No le va a alcanzar Para cotizar En dos partes Es el Me oigo del asunto De la discusión De Fabián Y de Pancho Si yo estoy obligada A cotizar En salud Al sistema público Probablemente no me alcance Para un sistema privado Se nos acaba La libertad A la que estamos acostumbrados Van a aparecer Asambleas regionales Se acaban las regiones Como existen De verdad Es un cambio De paradigma Que nosotros No alcanzamos A imaginar Y yo creo que eso Es lo que tenemos que Tratar de explicar A la gente Esto no son Unos pequeños cambios Unas pequeñas ayudas Es un cambio de país Hay algo que se explica Casi solo Aparece Godzilla Entre medio Pero hay algo Que se explica Casi solo No, no, no Es el río Pulisal No, por favor No, no El vino a su lado Van a haber corpóreos Para No, van a haber corpóreos Para la ceremonia No, por supuesto Ahora pregunta Muchachos Pregunta, pregunta Bájenme Bájenme Ya, pero yo Muchachos, muchachos El apruebo El resto es música Dice Entonces dice Apruebo para reformar Rechazo para reformar Apruebo a secas El resto es música ¿Cómo es eso? ¿Qué es eso? Digamos, hoy en día Hay dos opciones Aprobar o rechazar Pero ambos tienen reformar No, no, por supuesto El rechazo No tiene ni ninguna seguridad Real, concreta De saber Si va a ser posible o no Cambiar la constitución Después de rechazar Y la prueba la va a arreglar Con seguridad ¿Me estoy hablando, por favor? Ya, lo segundo Lo segundo Es que yo soy de la idea De aprobar el texto constitucional Y me gusta el texto constitucional Probablemente a muchos y a muchas No les agrada Ustedes en el sector del rechazo No les agrada el texto constitucional Pero a la mitad no les gusta Sin duda Es que eso es una idea Yo no, de verdad Pero son el juez Mira, ¿sabes lo que pasa? Es que en el año 89 Se decía que ganaba el sí El sí El sí Después Perdón, el año 88 Se decía que se ganaba Se decía que ganaba el sí Después Para el año 20, 21 No, 2020 También se decía Que ganaba el rechazo No, no Ni una encuesta seria Usted decía que ganaba el rechazo No, ya me quedan Me quedan 120 segundos Se va mitad y mitad Que vamos mitad y mitad Que vamos Bueno, se dio la verdad Que ver para creer Primero tenemos que saber Están muteados, muteados, muteados Me quedan 100 segundos Me quedan 100 segundos Listo, a secas Vamos Miren, acá pasa algo paradigmático Que el mismo gobierno Y el sector que representa María José Le cerró la puerta A esta tercera alternativa Porque saben Que cualquier propuesta De la constitución Sería mejor que el mal texto De la convención Que la constitución de la convención Acá los únicos Que tratan de pintar esto En blanco y negro Es la izquierda ¿Por qué? Porque la izquierda Quiere seguir pegada En los 70 En los 80 Quiere seguir pegada Con la constitución de los 80 La constitución de los 80 Ya murió Los chilenos nos dijeron En el plebiscito de entrada Que quiere una nueva constitución La pregunta es Si va a ser El mal texto Que han presentado Los convencionales O vamos a poder Ponernos de acuerdo Como país Dialogando Conversando Incluyéndolos a todos No solo para unos En tener una nueva propuesta Los únicos que están preocupados De mantener la constitución De los 80 Es la izquierda Porque para ellos Es más fácil Hacer campaña En contra de la constitución De los 80 Que defender La mala propuesta Que se han hecho No existe el rechazo Yo estoy de acuerdo aquí Con la convencional No existe el rechazo Para reformar Existe el apruebo Para reformar Y eso es súper lógico El apruebo para reformar O sea No, pues de las opciones Que aquí se ha planteado Por eso estamos hablando Aprobar para reformar No, yo estoy tratando De... Porque es lógico Pero explica Porque es lógico Déjeme explicar ¿Por qué? Porque cuando se aprueba Empieza un camino Legislativo Que ya hemos comentado aquí De cuatro años En el Congreso De conversación También democrática Donde van a Van a poder plantearse Van a poder plantearse Reformas Ahí si alguien quiere No le gusta algo El tema de la salud Algo Tiene que aprobar Para que empiece ese proceso El rechazo Solo lleva Al rechazo Y a la incertidumbre A la nada Ok, muchas gracias Muchas gracias René Naranjo Muchas gracias María José Muchas gracias Conveccional Tretón Muchas gracias Magdalena Miller Pancho Rego Fabián Puelma A todos ustedes Que día a día Nos acompañan Con la sintonía Muchas gracias De verdad Muchas gracias Al equipo A todos los que hacen Sin filtro Arroa Sin filtro Guión Bajo TV Nos vemos mañana Nos vemos la próxima semana Y mucho tiempo más Nos vemos Chau 25 años potenciando la presencia de internet De grandes empresas de la región Soho Desarrollando experiencias Publimetro El diario número uno de Chile En los principales puntos de la ciudad Y en Publimetro.cl Vida Alcalin Agua Alcalina Premium PH 8.0 Desde Limache Para toda la quinta región Un lujo de agua 45 Bye Director Atrévete Y vive una experiencia única En nuestro hotel elegante Atrevido y sustentable Y Bite Me Las mejores hamburguesas Búscalas en En Apoquindo Terraza Omnium Y próximamente En Terrazas Mall Place Gaña Presentaron Sin filtros 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 Sin filtros